Pasamos rápidamente a otro tema de gran importancia, señoras, señores, y tomen en cuenta, llámenos al 765-2555, es el teléfono de cabina, y consulte con los ingenieros. Siempre tenemos la palabra oportuna para cada necesidad o cada preocupación de nuestros vecinos, de nuestra población. Nos referimos al gas natural, el gas natural, este combustible tan importante para la vida diaria. Ingeniero José Carlos Armas Soft, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muy amable por esta entrevista, y como siempre, con nuestros temas relacionados, digamos, con mi capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Claro, y cuando hablamos del gas, Ingeniero Armas, hablamos de la masificación del gas natural. ¿Cómo va, Ingeniero, este tema? ¿Qué balance es posible hacer? Hablamos siempre de la masificación, pero no se logra esta bendita masificación. Es más, estamos a punto de comprarle gas a Bolivia. ¡Increíble! Sí, increíble, increíble. Verdaderamente ya es una cosa de Ripley, como se dice. No es posible que verdaderamente nosotros no tengamos una verdadera política de desarrollo del gas natural, y que el gas natural, pues, lo tenemos en abundancia, lo tenemos mucho en camisea, y ¿qué? ¿Lo estamos guardando para qué? Para que cuando ya no sea un combustible útil, porque ya aparecieron nuevas tecnologías, en ese momento... Ya vienen los carros eléctricos, ¿no? Carros eléctricos. Con el litio que también tenemos en Puno. Claro, también está el hidrógeno, que es un nuevo combustible, que se está desarrollando en Europa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar el gas natural cuando no sea ya un combustible de utilidad. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde llamar? ¿A quién decirle qué? ¿Qué se va a hacer, no? En eso estamos nosotros, en eso estamos en nuestro capítulo, porque para eso hemos convocado a un ciclo de conferencias. Estamos, empezamos este 27 en el local central del Consejo Nacional en la Avenida Arequipa. Vamos a empezar un ciclo de conferencias relacionados con el gas natural. Este primer ciclo, el primer tema, es justamente la importación de gas, ¿no? Si conviene, no conviene, se debe hacer, se debe fomentar. ¿Qué debe hacer el gobierno? Porque veo que quieren suscribir algunos acuerdos con Bolivia. Entonces, no sé, tenemos que nosotros como ingenieros decir algo, levantar nuestra voz y decir, señores, esto nosotros queremos que sea por este camino y no por este otro. O darle una recomendación, no necesariamente una actitud de reclamo, sino una recomendación, una opinión, una opinión técnica para que los ministerios, los políticos puedan tomar una buena decisión. Y empezamos este miércoles 27 a las 6 y media de la tarde, los invito a todos, ahí en el auditorio principal del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, en la cuadra 49 de la Avenida Arequipa. En el Consejo Nacional. Sin duda, ingeniero, la preocupación es clara de los ingenieros en estos momentos, ¿no? Estar casi en puertas de adquirir el gas natural, el gas de Bolivia, cuando nosotros lo tenemos. ¿Cuál es la propuesta que se va a llevar a este ciclo de conferencias desde los ingenieros? Bueno, en realidad, en la primera parte estamos escuchando versiones, ¿no? Estamos escuchando, estas conferencias son para escuchar a expertos que nos digan cuáles son las tendencias mundiales. Ahorita, todavía en esta primera parte, simplemente queremos escuchar e irnos formando un criterio. Cuando termine este ciclo de conferencias, que más o menos lo pensamos terminar para la Semana Santa, después nos vamos a reunir nosotros como ingenieros en un foro para evaluar todo lo que hemos escuchado y ahí vamos a sacar las verdaderas propuestas, porque ahorita tenemos propuestas, pero después de escuchar justamente a todos los expertos y a todas las empresas involucradas en el tema del gas natural, nos vamos a formar un criterio mejor y vamos a tener una propuesta consensuada por el bien del país. Este es el objetivo de estas reuniones. Ingeniero Armas, se dice que la puesta a disposición de la población, pues el gas costaría demasiado, su costo es demasiado elevado en comparación de otros combustibles. ¿Esto es así? El costo depende de la infraestructura que uno tenga que poner. Desde el Estado. Desde el Estado. Esta es una infraestructura que el Estado verdaderamente no lo ha tomado como una prioridad. El Estado, digamos, el tendido de redes de gas natural para las poblaciones más vulnerables, no lo ha tomado como una prioridad y lo ha considerado que este tema es un tema de empresas privadas, de promoción de empresas privadas, de concesionarios, pero verdaderamente así no se va a poder llegar a la población en forma oportuna. Queremos escuchar versiones, queremos escuchar ponencias, pero nosotros entendemos que debe haber ahí una presencia del Estado en forma permanente, con una política de Estado de llevar gas natural a estas poblaciones vulnerables. Se puede poner empresa privada en poblaciones como Lima, por ejemplo, o en ciudades grandes, pero lo importante que nosotros tenemos que llegar es al poblador que está en estas poblaciones separadas, en pequeñas ciudades, en comunidades, y cómo llevar hacia eso. Hay mecanismos que sin perturbar, digamos, el sistema económico ni la economía, digamos, social de mercado que tenemos, podemos llegar a esas poblaciones, y esa debe ser nuestra primera prioridad como país y como Estado. Como segunda prioridad con el gas natural tenemos que sustituir al diésel. Importamos nosotros demasiado diésel muy caro y estamos utilizando el diésel en casi todas las aplicaciones de transporte. Por eso nuestro transporte es caro, por eso los camioneros están haciendo un paro. En estos momentos, sí. En estos momentos nos están cortando el desarrollo del Perú. Un paro de camioneros afecta nuestro producto bruto interno. Entonces es el momento ahorita de decir, como política de Estado, señores, sustituyamos el diésel caro y contaminante por un gas natural licuado, que es un gas amigable con el medio ambiente, que es mucho más económico. Entonces esta tiene que ser una segunda política de Estado. Cambiar nuestra matriz energética de combustibles hacia el gas natural licuado para el transporte y por ende para otros vehículos como la minería, la construcción y otras aplicaciones que podamos tenerlo. El transporte marítimo, el transporte fluvial. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer, pero que el Estado no se lo propone. No sé, porque no sabe o no se lo han dicho. Creemos que sí lo saben, ingeniero. Nos imaginamos que hay otros intereses que también se contraponen. Y estos son los puntos específicos en donde ustedes, a través del capítulo, van a tocar en el ciclo de conferencias. Exacto. Justamente nosotros en el ciclo de conferencias, ahorita, digamos, nuestra principal preocupación es la importación, que es el primer tema, ¿no? Porque no encontramos... Si la importación es necesaria para regular precio, entonces sí podría ser, para que los productores locales no se eleven el precio y siempre es bueno para, en favor del usuario final, tener una opción más. Pero no puede ser una política de Estado, pues, digamos, importar, ¿no? O sea, importar es simplemente algo regulatorio. Nosotros tenemos suficiente gas acá para poderlo explotar y llevar. Y no solamente el gas de camisea, hay gas, por ejemplo, el biogás. Tenemos basura nosotros por todas las ciudades, estamos ahogados en basura. Vamos a los distritos populosos y está lleno de basura. Entonces, es un absurdo. Esa basura es gas, es biogás, es energía. Esa la tenemos que utilizar también. Bien, entonces, también nuestra propuesta va por ese camino. El biogás se puede convertir en biometano y se puede usar también como el gas de camisea. Pero ¿hay alguna iniciativa en este sentido del biogás, del uso de la basura para convertirla en energía, ingeniero Marmas? Ahorita, digamos, no sé qué está esperando. Yo he estado hace unos meses en Europa viendo plantas de procesamiento de basura en Turín, en Milán, en Bérgamo. Son plantas, digamos, que ya no, ya, ya la, la, digamos, la basura ya no se entierra. Toda la basura se utiliza. Toda la basura, digamos, genera esta energía y, bueno, algunas otras cosas también. No solo, no solo energía, genera compost, por ejemplo, o genera abono para la agricultura. Entonces, se le utiliza debidamente. Pero eso no se le puede entregar a un factor, digamos, de una, de economía, de costo-beneficio. Entonces, hay que, el Estado tiene que invertir en eso, tiene que sacarnos de este ahogo de basura en que estamos ahora. Definitivamente. Bien, ingeniero José Carlos Armas, le agradecemos y suerte, no suerte, sino éxitos. La suerte es casual. El éxito es mucho más efectivo. Éxitos en este ciclo de conferencias desde el capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Ok, muchísimas gracias a ustedes y estamos para, a su atención, ya saben, el día 27 empezamos el ciclo de conferencias en la sede nacional del Colegio de Ingenieros.